Increíble lo de Guatemala, que de estar quedando afuera en dos minutos nada más, vuelve a ingresar. Guatemala clasificó a la final invicto, ganando sus tres partidos de la mano de un Titimán Junior, sí, de un Marvin Ávila Junior intratable. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sí, sudamericano, americano de todo el continente. Ustedes ya lo saben, en un nuevo video aquí en el canal. Y hablando del camino, sí, del trayecto que ha pasado Guatemala, los chapines a nivel sub-16 en este torneo Uncaf, y de lo que ha sido su torneo hasta llegar a la final, que mañana la vamos a tener en el canal. Quizás en vivo, si han llegado al reto del último video de Guatemala que hicimos, sabrán cuántos likes tiene que tener ese último video. Quien no lo haya ido a ver, vaya a verlo, y obviamente se enterará cuál es el objetivo para que esté en directo el video. Y luego, además, la reseña del partido, ¿no? De esta final que va a estar jugando la selección de Guatemala en este torneo Uncaf. Pero hoy nos vamos a destinar a hablar del camino, ¿no? Hablar de lo que ha sucedido con Guatemala. Estos tres partidos en la fase de grupos que lo han depositado en la final. Exactamente eso vamos a estar viendo y vamos a estar analizando y reaccionando junto a ustedes cada uno de esos encuentros. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén, saben que se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal con el botón rojo. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Mañana se viene la final y no te la podés perder, menos si llega a ser en vivo aquí en el canal. Así que aquí abajo se pueden suscribir y activan la campanita. Y ahora sí, vayamos con todo a hablar de los tres partidos que ha tenido Guatemala, de este camino que ha pasado para llegar a la final del torneo Uncaf. Vamos a arrancar viendo el primer partido, la primera fecha en este torneo Uncaf, disputado en Costa Rica de Guatemala. Saben que compartía grupo con El Salvador, con Belize y con Costa Rica. Y que solo hay dos grupos en el torneo Uncaf, de cuatro cada uno, y que el primero de cada grupo iría a cruzarse a la final. Guatemala iba por eso. Ya sabe lo que es ser campeón del torneo Uncaf y lo maneja como nadie. Sabe que es importante la diferencia de gol, sabe que es importante ganar estos tres partidos que te depositan en la final. Y arrancaba con El Salvador, que siempre tuvo alguna que otra desatención. Guatemala, aquí obviamente estaba anulado el gol, pero siempre por offside, pero siempre tuvo alguna desatención. Lo importante es que siempre supo reponerse y que siempre supo madrugar a sus rivales. En este caso Camacho marcaba el 1 a 0. Siempre agradecido a los videos de Guerrero GT 502, que tiene los mejores videos. Y les voy a dejar el link para que se suscriban. Trae los mejores resúmenes de Guatemala. Y aquí Camacho marcando el primer gol para Guatemala. Madrugando siempre a sus rivales. Importante golpearlos primero. Y eso lo sabe. Es una selección que está realmente guiada por eso. Y no solo guiada por eso, sino por su entrenador y su máxima figura. Sin duda alguna indiscutible. Y de las joyas más prometedoras que tiene Guatemala. Que es este muchacho, este señor Marvin Avila Jr. Que le daba la asistencia a Orlando Rodríguez para el 2 a 0. Se encaminaba la cosa en el primer tiempo. Y en la primera fecha Guatemala ya iba despachando al Salvador. Una selección del Salvador bastante floja en este torneo. El que Guatemala no perdonó. Guatemala no le dio ni un solo suspiro. Lo aplastó. Lo pasó por arriba al seleccionado salvadoreño. No le dio oportunidad alguna de poder ganar el partido. Ni siquiera de poder estar en encuentro. Y con un Marvin Avila intratable. En este caso con una segunda asistencia. Y en este caso para Claudio de Oliveira. Que marcaba el 3 a 0 categórico. Muy categórico para acomodar la pelota. Ahí al costado, al lado de un palo. Y Marvin Avila Jr. Que maneja esta selección como nadie. No solo que hace goles. Sino que asiste. Forma el juego. Fijate como varios de sus compañeros. Lo van a abrazar a él también. Lo van a felicitar. Porque saben que es parte importante. Es un jugador que ya ha jugado los preclasificatorios. Al Mundial Sub-20 de CONCACAF con Guatemala. Estamos hablando de que es un chico que está en el Sub-16. Y también puede estar en el Sub-20. Tranquilamente. Guatemala ya tenía el partido. Esta primera fecha, como lo verán. Recontra manejada. Con ese 3 a 0. Ya no pasaba mayores inconvenientes. Y aparte con una selección de Salvador muy tibia. En este caso. Muy tibia. Aquí con el offside. No era gol. Tranquilos. Cálmense que no era gol. De Guatemala podría haber sido el cuarto. Pero faltaba para ese cuarto gol. Porque iba a llegar. Para quien no lo sepa. El Salvador primero iba a descontar. Con Luis Tobar siempre alguna desatención. Como les dije al principio del video. Guatemala tuvo. Gracias al buen trabajo que han hecho en el partido. Habían tenido una gran diferencia en todos los encuentros. Aquí nuevamente inicia la jugada Marvin Ávila. Y terminan marcando el 4 a 1. Alargando la distancia. Para no preocuparse por el gol de El Salvador. Y quien tenía que cerrar con la frutilla del postre para el 5 a 1. Y la manita. Era Marvin Ávila Jr. Para marcar su primer gol en el torneo. Después de asistir y de jugar con sus compañeros. El 5 a 1 llegaba. Diferenciado. Los primeros 3 puntos para Guatemala en este grupo. Que sabía que del otro lado Costa Rica también le ganaba a Belice. Pero la diferencia de gol siempre importante. Ante la posibilidad de llegar en igualdad de puntos a la última fecha. Muy buena fecha. Muy buen arranque. Aplastante y humillante para El Salvador. Y obviamente realmente gratificante para Guatemala. Que se iba a la segunda fecha. A Belice. Llegaba la selección golpeada de Belice. Que frente a Costa Rica había perdido la primera fecha. Y que en este caso se enfrentaba a Guatemala. Que venía de hacer un escándalo. Un destrozo con la selección de El Salvador. Que Costa Rica la iba a encontrar ya en pedacitos. Y que también le iba a ganar. Costa Rica 6 de 6. Y en este caso Guatemala no podía ser menos. No se podía quedar atrás en este torneo. Un CAF sabiendo de lo que había hecho. Con su capitán a la cabeza. Con su líder Nato. Con su faro hacia el objetivo. Que era Marvin Ávila Jr. El Titi Man. Que sin duda alguna ha tenido un torneo de locos. Y lo van viendo con un gol en el partido de recién frente a El Salvador. Dos asistencias. Aquí lo mismo en este partido. Marcaba a los dos minutos nuevamente madrugando Guatemala. Y ese cabezazo letal. Inatajable. El arquero se queda inmóvil de la posibilidad de hacer algo. Marvin Ávila Jr. El Titi Man. La promesa máxima que tiene esta selección de Guatemala. De cara a lo que viene en el futuro. Marcaba el 1 a 0. Formaba. Seguía formando juegos. Seguía buscando esta selección de Guatemala. Que ya encontraba y formaba otro gol más. En este caso Francisco Guzmán. Después de iniciarla nuevamente. En casi todos los goles aparece Marvin Ávila Jr. Formando y gestando esas situaciones de gol. En todos lados. Uno lo tiene que destacar. Porque realmente es crack. Y vos lo estás viendo del otro lado. Es realmente un jugador a tener muy en cuenta. No digo que el resto no. Todos han hecho un gran papel. Pero hay que tener en cuenta que él siempre está involucrado en los goles. Encontraban el 2 a 0. Para estar tranquilos. Y aquí es donde llegaba la desatención que suele tener siempre en algún partido Guatemala. Y que no ha logrado corregir. Siempre alguna desatención en los encuentros va a tener. En este caso. De Alessandro Valle. Que marcaba el 2 a 1. Para verirse el descuento. Y haciendo ruido para Guatemala. Porque nunca había estado tan cerca. Salvo cuando iniciaba el partido del equipo rival. Y el 2 a 1 le hacía ruido. Claramente a los chapines. A Guatemala. Que sin embargo supo manejar el encuentro. Y nuevamente con otra genialidad. De Marvin Ávila Jr. Yo no lo estoy inflando para nada. Ustedes lo han visto. Van tres goles. Realmente van dos asistencias. Y muchas gestiones de goles. Marvin Tittiman. Ávila Jr. Y el destrozo. El 3 a 1. La tranquilidad se la llevaba el capitán. El equipo formó una jugada increíble. Y el 3 a 1. Para la selección de Guatemala. El 3 a 1. Que le daba tranquilidad ante Belice. Se le complicó un poco el partido. Se le complicó un poco el trámite. Pero sin embargo lo supo sacar adelante. Cuando uno parecía que podía llegar a pasar. Un partido similar al que tuvo frente a El Salvador. En cuanto a lo que había sucedido en el encuentro. Belice se la complicó un poco más. Pero sin embargo Guatemala lo supo sacar adelante. Después de estos inconvenientes que tuvo en el segundo tiempo. En el partido. Con Belice sin embargo se controlaron. Se tranquilizaron. Guatemala tenía que ser inteligente. Sabiendo que tenía que tener las cosas bajo control. Que tenía mucho más para perder Guatemala. Que Belice fue inteligente. El equipo Chapin con sus sub-16. Mejía terminó siendo expulsado. Terminó siendo echado del campo. Podría haber sido mucho peor. Esa es la realidad. Pero bueno. Después cumplió claramente la sanción en el último partido. Y llega intacta a la selección de Guatemala. Cuando la sufrió. Yo creo que fue más que nada por el descontrol. Y el conflicto que dio el partido. Y que Belice quiso obviamente también gestar. Sabiendo que Guatemala futbolísticamente es muy superior a la selección de Belice. Siempre hay una pica particular entre Guatemala y Belice. Y todo lo que conlleva también a nivel territorial. A nivel países. Pero sin embargo Guatemala logró sacarlo adelante. Guatemala tuvo un partido complicadísimo con Belice. Lo sacó adelante. Supo llevarlo. Y se terminó llevándose 3 a 1. Que le seguía. Obviamente igualando en puntos Costa Rica. Pero que en diferencia de gol. Le seguía sirviendo. Porque seguía sumando. Y se seguía alejando. Y era lo que le convenía. Porque claramente Costa Rica. No le iba a alcanzar otra cosa que no fuese el triunfo. Porque el empate. Con esta diferencia de gol. Definiendo el puesto que va a la final. Le convenía 100% a Guatemala. Que había llegado con más goles de diferencia. Y eso fue importantísimo. Para tener 2 de 3 resultados a favor. Eso es lo que tiene Guatemala. Sabe jugar muy bien estos torneos. Más allá de lo futbolístico. También pensando siendo inteligente. Jugando con la tabla de posiciones. Y lo hizo una vez más. Poniendo en jaque al local. Que obviamente se definía todo en la última. Y frente al anfitrión. Difícil y duro encuentro. Último partido. El último encuentro le tocaba a Guatemala. Frente al anfitrión. Frente al host. Frente al local. Costa Rica. Que también venía 6 de 6. Ambos seleccionados invictos. Guatemala. Con la baja de Mejía. Por la expulsión en la pelea frente a Belice. Pero sin embargo. Buscando el acceso a la final. Que Guatemala ya sabe de consagrarse en estos torneos. Y nuevamente buscaba eso. En este caso ya arrancaba nuevamente. Madrugando en el partido. Marvin Avila Jr. El Titimán. Y su cuarto gol en este torneo. Y nuevamente Guatemala. Madrugando a sus rivales. Encontrando y golpeando siempre primero. Evitando tener que remontar el encuentro. Encontrando el golpe. Que iba noqueando a Costa Rica. Que no esperaba. Obviamente encontrarse en desventaja. Y luego de una guapiada. Joseph Folgar. Ponía las cosas 2 a 0. Encontró. Luchó. Peleó ese balón. Termina ingresándolo al arco. Y marcando el 2 a 0 para Guatemala. Cuando parecía que ya todo. De a poco con respeto. Lo tenía encaminado. A los 19. Encontraba a Brian Calderón. Con un zapatazo increíble. Cuando a Costa Rica le costaba. Encontrar el descuento. Encontra el 2 a 1. El 1 a 2. En este caso para Costa Rica. Que hacía titubear a Guatemala. Que el primer tiempo lo supo llevar. Pero ya en el segundo. Con este penal. Si. Se venía el 2 a 2. Costa Rica apretaba. Costa Rica iba. Guatemala como siempre. Con alguna desatención. Como en todos los partidos lo hemos visto. Siempre alguna desatención hubo. Que bueno. Algunos tuvieron margen de error. Esta ya no. Esta estaba 2 a 1 arriba. Por la mínima. Y en este caso. Costa Rica de la mano de Bobadilla. Marcaba de penal. El 2 a 2. Costa Rica se ponía en igualdad de condiciones. Le habían remontado un 2 a 0. A Guatemala. Pero esto no era todo. Porque. En una jugada muy polémica. Muy polémica. El árbitro dice que no. Y luego. A instancias de 1. Quiero creer que en línea. Le termina marcando el penal a Guatemala. Una cosa totalmente rarísima. Rarísima. Totalmente rara. Pero nuevamente. Dos penales en un partido. Cosa muy rara de ver. Bobadilla y el 3 a 2. Costa Rica se ponía con dudas. Y con polémicas. En su casa. Arriba en el marcador. Clasificando a la final. El local. De una manera media extraña. Vamos a decir. Permítanme la duda. De lo que ha pasado ahí. Pero sin embargo. Quién tenía que aparecer para salvar las cosas. 90 más 1. El 3 a 3. Para Guatemala. Para Marvin Avila. Titimán Junior. Aparece el capitán. Y dice. Acá estoy yo. Yo voy a darle el pase. A mi país. Yo le voy a dar el pase. A mi selección. Como capitán. Locura total. Para Guatemala. Que se encontraba a los 90 más 1. Ustedes lo vieron. 90 más 1. 3 a 3. Ya le convenía el resultado. Pero sin embargo. De la mano de Monterroso. A los 90 más 4. Con este golazo esquinado. Marcaba. El 4 a 3. Increíble lo de Guatemala. Que de estar quedando afuera. En 2 minutos nada más. Vuelve a ingresar. Más allá de que el empate. Ya le convenía a Monterroso. Liquida la historia. No le da dudas. Ni ningún tipo. De rara polémica. Que pudiera llegar a pasar. Para que Costa Rica. Estuviese de vuelta adentro. Guatemala. Encuentra el 4 a 3. Guatemala. Clasificó a la final. Invicto. Ganando sus 3 partidos. De la mano de un Titimán Junior. De un Marvin Ávila Junior. Intratable. Con 4 importantes goles. En este caso. 5. Por el primero que hizo. En el primer partido. Los 2 del segundo. Y los 2 del tercero. 5 goles. Terminó marcando. Con las asistencias. También. El mejor jugador. Sin duda. De Guatemala. Y del torneo. Hasta ahora. Esto depositó. A Guatemala. En la final. Por estos 3 partidos. Que hemos visto acá. Guatemala. Con su selección sub-16. Está en la final. Del torneo. Uncaf. Está en la final. En Costa Rica. Ahora. Será sin dudas. Mañana. El momento de la verdad. Veremos qué pasa. Veremos qué sucede. Cómo se encuentra. En este último partido. Y si la selección. De los chapines. Termina. Coronando. Todo. Será mañana. Ustedes ya saben qué. Espero. Que les haya gustado. Si es así. Y si quieren más. ¿No? Obviamente. Aquí abajo. Se pueden suscribir. En el canal. Pueden activar también. La campanita. Sobre todo. Porque mañana. Va a haber directo. De esta final. Que tiene Guatemala. Por afrontar. Para ver si corona. Nuevamente. En un torneo. Uncaf. Saben qué. Aquí se pueden. Alistar. ¿No? Con el botón de suscripción. Con la campanita. Para estar en ese vivo. Si realmente. Han llegado. A las condiciones. Del último partido. Va a haber directo. Aquí en el canal. Para poder ver juntos. Este partido de Guatemala. Si así es. Y quieren hacerlo. Se suscriben. Activan la campanita. Dejan ese enorme like. Apóyennos con el dedito para arriba. Si les gustó. El video. Y si quieren. También el camino. De todo el torneo de Guatemala. Con el próximo partido. Con la final incluida. Aquí abajo. Dejen ese enorme like. Explótenlo. Comenten. Que quieren ese video. Que quieren. El camino de Guatemala. En este torneo. Uncaf. ¿Qué les pareció este recorrido. Hasta ahora de Guatemala. Si le tienen fe o no. En esta próxima final. Que se le viene. Todo aquí abajo. En los comentarios. No se olviden de compartirlo. Y nos vemos. En el próximo video. Chau. 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 Chau.